Y lo que sientas, haz lo que piensas Bueno, pues espero que esta junta sea de provecho Y podamos entendernos para trabajar mejor Y así lo espero yo también Bueno, pues les parece si comenzamos ¿Cuanto antes mejor? En sus carpetas van a encontrar la orden del día Y también el último estado financiero de la empresa Como podrán ver, durante el trimestre pasado Tuvimos una baja de nuestras acciones en la bolsa de valores Por favor, tengo que hablar contigo, ¿sí? Por favor, te lo pido Lorenza Este no es el lugar adecuado Toma, espérame en el estacionamiento, ¿sí? No, no, pero es que tú no sabes que me verás Lorenza, ven Tengo que hablar con una persona muy importante No es el lugar ni el momento Haz lo que te digo Bueno, ya, que no se diga más Quiero verte por aquí cada vez que puedas Padre, con mucho gusto Es más, de una vez le digo que voy a venir cada vez que usted me reciba Quiero colaborar con usted en esta labor que hace con los niños Ay, serás bienvenido, hijo ¿Sabe, padre? Cuando yo era niño y rezaba con mi madre Ella me enseñó a decir Señor, tú eres el timón de mi barca Y yo pongo toda mi confianza en ti Y ahora usted con sus palabras Me acaba de recordar a su oración Pues ahora no vuelvas a olvidarla Repítela las veces que sea necesario Para que se grave por siempre en tu mente Y en tu corazón Nadie se ha acercado a los empleados para tranquilizarlos Explicarles que es mentira que estamos al borde de la quiebra Nunca he sido participe de dar informes sobre las decisiones que tomamos en estas juntas Pues yo creo que es tiempo de cambiar ese liderazgo autócrata ¿No crees, Luciana? Hasta este momento la manera en que he dirigido a esta empresa La ha conducido a ser una de las mejores del RAM No veo por qué cambiar ahora solo por un tropiezo económico No, no, Luciana Es que no es solamente un tropiezo económico La empresa no está aislada La crisis económica nos está afectando a todos ¿Y cuál es tu sugerencia? Recuperar la confianza de los trabajadores Haciendo de su conocimiento que volvemos a tener liquidez Que estamos pagando nuestras deudas Y que muy pronto vamos a lanzar la línea Sport Pero sobre todo hacerles hincapié en que hemos conseguido que conserve su trabajo Un logro que, bueno, en estos momentos todos los trabajadores deberían de valorar Existe mucho desempleo y la gente que tiene trabajo debe aprender a cuidarlo ¿Qué opinan ustedes? Que la señora del Ángel tiene razón Hemos tenido problemas con algunos trabajadores porque han dejado de trabajar como debían Yo opino lo mismo Si recuperamos su confianza, trabajarán mejor Y sobre todo estando seguros Voto a favor En dado caso, Cristóbal Encárgate del asunto Yo me propuse ganar tu corazón Y yo sé que tú me quieres ¿Verdad que me quieres? Me lo merezco por todo lo que te he dado Por todo Me quieres aunque sea un poquito chiquito Lorenza Eres tan tierna Siempre queriéndome Buscándome Pequeña Mi pequeña Perdóname No me gusta verte sufrir Me encanta que seas dulce conmigo Ay, que me comprendas Que me necesites Que te des cuenta de que ya no me puedes dejar Ya no puedes Lorenza No, ahora no me vas a arrinconar Ni me vas a esconder Quiero que me des un lugar Quiero que me empieces a dar en tu vida El lugar que me merezco Que me has regalado el privilegio de amarte ¡Suscríbete al canal!